¿Qué puedes hacer para ser emprendedor? La primera, arriesgate. Tener esa capacidad de riesgo, aviéntate del último piso y seguramente siempre habrá alguien que te gache. Creo que en términos generales tienes que perder el miedo y hacer las cosas y las debes de hacer. Esa es una, es la primera ley que debe existir para un emprendedor. No tenerle prácticamente temor a que en un momento dado fracase. Yo me recuerdo, en algún momento yo tenía una materia que daba en la facultad que estaba muy ligada a la parte del emprendimiento. Y yo veía que mis alumnos realmente, cuando empezaban a involucrarse y veían esto como una oportunidad, yo les decía que tenían que darme al final del semestre 20 mil pesos, ¿no? Y había gente que se involucraba tanto que efectivamente lo lograban. Y había que, por supuesto, que preferiría sacarlos de la bolsa de su mamá, pero finalmente eran las grandes diferencias. O sea, te tienes que arriesgar y tienes que perder. A veces te inhiben muchas cosas. O sea, hay muchas ataduras que tenemos, ¿no? Tenemos que aprender a romperlas. Entonces, es aventarte, ¿no? Es decir, tengo la capacidad y lo tengo que hacer porque me gusta, porque me genera placer esto. Tienes que creer en ti. Esa es la primera. La segunda pregunta que me decías, bueno, ya emprendí, ahora qué debo hacer para continuar. Pues mira, yo te puedo decir que yo me recuerdo en alguna ocasión, yo estaba como directora general de una empresa en Naucalpan, y además era socia de esa empresa. Y la verdad, la empresa estaba totalmente quebrada. Y todos los días, todos los días, tenía yo un problema. Un problema con el sindicato, con el seguro social o con el SAT, o no tenía yo material para trabajar, o no tenía yo para la nómina. Todos los días yo tenía algo con el cual me desayunaba, ¿no? Cuando aprendes que el hierro se forja más raso, dices, bueno, pues síguele, ¿no? Síguele. Y vas aprendiendo que tienes que ir resolviendo un problema a la vez. No puedes resolver todos de tajo, pero sí puedes ir resolviendo un problema a la vez. Y todos los problemas tienen solución. Los problemas para eso se hicieron, para que los resuelvas. Y yo te puedo decir que entre más presionado te encuentres, tu capacidad para salir adelante va a ser mejor. Entonces, eso es muy valioso. Eso vale la pena y yo te aseguro que van a ser muy exitosos. Yo me recuerdo, hubo gente que conmigo cursó la materia y he encontrado gente que hoy me ha dicho que ha valido la pena, que les ha cambiado la vida. Tengo gente que tiene ya la empresa. Hay un joven que empezó el proyecto, como parte del proyecto de la clase, y hoy tiene una empresa que se dedica a hacer cuchas salmonadas, que hace parte de cuchas salmonadas, que hace una serie de cosas y ha ido muy bien. Tengo otro joven que se dedico a hacer chiles curados. Le digo, sí, chiles curados. Y ahora tiene una empresa y está vendiendo muy bien y tiene un volumen muy interesante. Yo creo que es que tengas esa gran capacidad de crear, de verte tu potencial. La Pizzas Mucha salió de un proyecto. Entonces yo dices, eso es muy interesante. O sea, este chico fue mi alumno en la universidad, en la maestría, y cuando hizo su primera Pizzas Mucha, me mandó un mensaje y me dice, no hice el proyecto que de origen había yo hecho, pero hice Pizzas Mucha, ¿no? Y entonces tú ahorita volteas y ves a Pizzas Mucha y ves unas pizzas impresionantes, pero solamente se hace así, ¿no? Teniéndote fe y creyendo en tu proyecto y haciendo muchas cosas, ¿no? Y como esos jóvenes muchos, ¿no? Había una chica que la única manera que tuvo para concluir la escuela, que se le acabó el emprendimiento terminando la escuela, también es válido. Ella, gracias a eso, hacía tamales, vendía tamales y con eso concluyó su escuela. Y dices, oye, vale la pena. Ser emprendedor implica mucha responsabilidad, pero sobre todo implica mucha pasión por lo que hagas. La que hagas, ¿eh? Pero tienes primero que desarraigarse y decir, puedo tener la capacidad de arriesgarme y puedo tener la capacidad de fracasar. ¿Se tiene bien regalarnos un correo electrónico donde nuestros seguidores se pudieran poner en contacto con ustedes? Con todo gusto, ma.lobosdesmedinao.gmail.com El canal de videos de YouTube a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad les da las gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima entrega.